Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias tenemos De la página mariclair.perfil.com Tendencia, ¿vuelve la moda grunge? Según reporte de Pinterest, la generación Z está cada vez más interesada por un look que se adapta a la perfección a la temporada de frío. Así tenemos que casi el doble de búsquedas interanuales y un 31% más de búsquedas por usuario, el público de la generación Z, que son de 18 a 24 años, lideran las tendencias en Pinterest. Si de moda se trata, muchos de ellos se sumaron al new grunge, siendo la escocés el protagonista de sus outfits. Por otro lado, vanitatis.elconfidencial.com La greenificación de la belleza deluxe La cosmética recargable El lujo beauty va más allá de fórmulas y de diseños de última generación El cuidado por el medio ambiente es clave y los refills de tus referencias han llegado para quedarse Lo mejor de los productos de belleza es que no solo entran por los ojos, al margen de su efectividad, pueden encandilar por su aroma, por su textura y, como no, por su fascinante apariencia. En noticiasdefashionnetwork.com tenemos Este verano la moda masculina parisina tendrá desfiles presenciales La Federación de Alta Costura confirmó este viernes que planea celebrar desfiles presenciales en París este verano durante la próxima temporada masculina del mes de junio También tenemos Fashion Week México festeja 15 años con Alfredo Martínez y Cancino La fiesta de 15 años de Mercedes-Benz Fashion Week ha comenzado este fin de semana en Monterrey de la mano de dos referentes del diseño nacional El jalisciense Alfredo Martínez y el chapaneco Francisco Cancino Quienes fueron protagonistas en el arranque de las celebraciones de aniversario de la semana de la moda más importante del país También de Fashion Network, la semana de la moda de Frankfurt se celebrará exclusivamente online Es oficial, la próxima semana de la moda de Frankfurt se desmorona Este verano no habrá edición física de los salones Premium, SIC, Neonit y Fashion Tech A finales de marzo, sin embargo, el séquito de Detlef Baum y Anita Tillman seguían contando con un formato físico en la ciudad alemana En otro titular, Gucci presentará su próximo desfile en Los Ángeles en noviembre Gucci tiene previsto celebrar su próximo desfile en Los Ángeles La primera vez que la marca Florentina organiza un espectáculo en Estados Unidos en 6 años Por otro lado, inicia la cuenta regresiva para la cuarta edición de Boutique Moda Perú La Alianza de Diseñadores de Moda Perú presenta la cuarta edición de Boutique Moda Perú que repite en el canal digital El evento se realizará bajo un nuevo concepto de tres bloques que recogen los diseñadores, la sostenibilidad y la artesanía El evento tendrá lugar en dos capítulos entre el 15 y el 22 de mayo En otra noticia, Momat se celebra en formato híbrido el próximo septiembre Y FEMA ha dado luz verde para que Momat, el Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios se celebre en formato híbrido Su versión presencial será del 17 al 19 de septiembre y tendrá como escenario la institución ferial madrileña según se confirmó en un comunicado Esta cita coincidirá con los salones Intergift, Bisutex y Madrid Joya En una última noticia de Fashionnetwork.com y del día Tom Ford anticipa un gran retorno de la Fashion Week de New York en septiembre Después de dos temporadas prácticamente virtuales debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19 La Semana de la Moda de Nueva York anticipa un retorno importante de los desfiles presenciales y de los diseñadores en su próxima versión Esta será del 8 al 12 de septiembre Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza